Llevo tiempo dándole vueltas, pidiéndole al Señor que abra una puerta, para darle vida a todas estas almas muertas. Yo conocí la paz y la felicidad hasta en las entrepuertas y como un ciego nunca vi la libertad. Arrienda suelta, Bartimeo, yo no podía ver como ahora veo que le estaba haciendo horca al propio Mardoqueo. Estaba consintiendo el apedreo y lo que me faltaban eran ornamentos y trajes de un gran fariseo. Cristo viene y hay que gritárselo a todos estos nenes, antes que el diablo me los barrene. Esta cheva era hablar lenguas y danzar, pero si no hay quien les predique, dime, ¿cómo escucharán que les conviene? Yo tengo una voz, yo tengo una voz, y es pa' decirte que el diablo te miente más que un Santa Claus, y encontré versos en la Biblia que me arrancaron las vendas. Yo compro la verdad y no la vendas, aquí no se puede claudicar. Yo le puedo explicar que yo nunca cambié, esto es solo otra forma de predicar. Creo que la santidad es esencial y denunciar el pecado, pero no es mi trabajo sentenciar la vida ajena. No quiero ser Simba lo que resuena, ni perder el juego en la novena. Yo siempre he soñado con llegar hasta el cielo y sentarme en la cena, con Jesucristo y toda la docena. Yo tengo una voz, yo tengo una voz, Cristo, 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 Cristo viene. Yo tengo una voz, yo tengo una voz, compro la verdad y no la verga. Cristian, yo estaba a punto de hacer bucha. Me dijeron, no rapes ni cantes, que esto sos del diablo. Muchos quieren que apagues tu voz y entierres tus talentos. Siervo negligente, dice el cuento en Mateo. Le va a servir a Cristo, el ateo. Saqueo, él mismo se dio cuenta que robar es feo. No creas en mi transformación, haz un cateo. Pa' que te encuentres el Espíritu Santo en el chequeo. Me tiro una piedra, un fariseo. Y se la bateo, porque yo controlo mis deseos. Cancelé próximos discos, coliseo. Conocer el clavo, el diablo y promover su fariseo. Yo tengo una voz, que me dice que todo el mundo va a tener que verse de frente con Dios. Yo tengo una voz, que va a seguir predicando el mensaje, aunque solamente se salve en dos. Mi Dios es un artista, y si digo que soy artista, quiero empicar la cabeza del bautista. Piano bajo batería en lo que hay en la pista, lo mismo que suena en la iglesia de los legalistas. Misericordia por favor en esta tierra, esto no es del que corre ni el que quiera. Yo seguiré cantando como Juan Luis Guerra, yeah, yeah. Eso me dijo que me riera, ja, ja. Yo tengo una voz, yo tengo una voz. Cristo, 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 Cristo viene. Yo tengo una voz, yo tengo una voz. Eso me dijo que me riera, ja, ja, ja. Hey, yo tengo una voz, yo tengo una voz. Home man, como el rugido de un león feroz. No, 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 no. Eso dejémoslo para el remix. Gloria a Dios por este junte. Sí, porque solamente Dios podía unirlos. Oye, sonríe que Cristo te ama. Christian Ponce. Almighty. En un producto musical de Tunes. El de la química. Yo, Edu. Prima Voice. Nos vemos en el remix. Yo tengo una voz, yo tengo una voz. Oh, man.